Muy bien, vamos a ver cómo va esta cosa A ver, primero el volumen Correcto Caray, este mouse en el que ya Bueno, vamos a Continuar con el emulador DUDE Station Acá lo tenemos Y esta vez voy a probar El Resident Evil 2 Pero vamos a hacerle unas pequeñas Modificaciones a la Bueno, a cómo va a visualizarse El juego A ver dónde está Vamos a propiedades A ver, vamos acá Bien Aquí no hay que tocar nada Dónde está lo que nos interesa A ver Este no es Display, comportamiento no Bios tampoco, eso se queda tal cual Consola menos Emulación Por defecto, acá está, memory cards No, acá tampoco hay que tocar nada Salgo acá quizás Ah no, está bien Está bien, está bien Ok Display Aquí hay que hacer cambios Vamos a ponerle acá Vulcan Me ha ido bien con Vulcan Me ha ido bien con Vulcan ya que tengo una tarjeta de video AMD, radio Quiero que se lleva mejor con Vulcan ¿Qué más? Esto se queda tal cual Mostramos los FPS, claro La resolución No Mensaje, velocidad y emulación Este puede ser útil ¿Qué más? Ya lo dejas, se queda así tal cual Mejoras Muy bien Para este El juego anterior Me lo había dejado en 5X Voy a probar acá Aumentarle un poco más Vamos a ponerle Vamos a ponerle 6X A ver qué tal va Espero que mi hardware pueda aguantarlo Y si no Lo regresamos a 5X A ver aquí En el filtrado de texturas Voy a ponerle A ver, vamos a ver Un bilineal Vamos a ponerle Estaba utilizando el de acá Y sí Se veía bacán En el juego anterior En el Blue de Roar A ver ¿Cuál de los dos? Acá hay dos bilineales Vamos a probar ese de acá A ver ¿Qué más? ¿Qué más quedamos? Cambiamos ¿Hade pantallas? No Tampoco Relecturas Se renderizar por software No Dejar tal por defecto Mejora de imagen Velocidad Forza 4.3 para imágenes en 24 bits Suavizar croma de imágenes No Vamos a dejarlo tal cual En audio ¿Qué toqué? Cube Todo normal Los archive MS Acá sí Quiero los logros 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 Ahí están los logros ¿Qué más? Ya Mostrar notificaciones Tal vez Ya Creo que eso está bien ¿Qué más? Avanzado Ya Acá no hay nada más que tocar Solo toqué esto Y Acá nada más Solo toqué display Y mejoras Otra cosa más Bueno y los logros también Vamos a ver si estoy loggeado Eso se ve en la configuración global ¿Dónde está la configuración global tío? Configuración global En general creo que es Ya Está en Achievements Sí, acá estoy Sí estoy loggeado Ajá Ya Tal cual Muy bien Vamos a A ver qué tal Qué tal nos va con este juego Entonces vamos a hacer un Inicio rápido Ah Pero Ah sí Ah El control del puerto 1 joystick analógico no es compatible Ah Siempre dice eso Tengo que quitar eso ahí Bien Este juego contiene escenas de explícita violencia y gore ¿Has podido ir en pantalla completa? Ahí No ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué hacemos? Vamos a revisar las opciones, a ver... ¿Qué tenemos acá? Botón de configuración tipo A Sonido estéreo Monitor ajuste Reseteado de chip Nah, hay nada que hacer acá Bueno, ¿qué más? New game Normal Fácil hongo Normal Vamos en normal A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Ballantyne. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. What have we got here? That guy's a maniac! Why'd he bite me? Man, what a mess! What could have done this? What was that? What are these things? Alright, that's far enough! Don't move! Don't move! No! What's up with that guy? That was a clean hit. We're running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Get down! You can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up! Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane! Great! The radio's out! You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Run! You okay? Still in one piece. That maniac's gonna ram us! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Okay, let's see how he is there. If I configure it, I'm in control. That's what they do. Players have gone. Partido. This is the beginning of the worst Disserie. So is the beginning of this peor mess. So does it look good? I don't know. How do you go here? Nah, ya, ya. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Listo! Vale, es que no tengo mucho control ¡Ok! ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Ajá! 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 ¡Ahá! ¡Ajá! ¡Hala! ¡Mi chico! ¡Cuánto se paga! ¡Ajá! ¡Está lleno de zombies, tío! ¡Llegamos! ¡No me mordieron! ¡Bien! ¿Cómo entras? ¡Ahí está! Se ve mal que debí haberlo configurado con las... ¡Está con estas flechas! ¡No me he! Con el Joy-Zonot Ok, si se ve bien, a ver Bueno, se ve más A ver, por acá Sí Me podría cambiar el filtro de texturas Quizás se podría ver un poco mejor Ah, lo voy a dejar ahí ¿Qué haces aquí? ¡Cállate el fuego! ¡Soy un humano! Perdón por eso Pensé que eres uno de ellos ¿Qué está pasando en esta ciudad? Espera No tengo una idea A la vez que noté que algo estaba mal La ciudad toda estaba infestada con zombies Ok Vamos a buscar cosas A ver, la camina bote ¿Sabes qué? Ya sé que esto lo he dicho muchas veces Pero debería estar seguros dentro Estoy manteniendo un vistazo a las cosas Ok, tú vas a quedarte en la puerta a vigilar Me parece perfecto Aunque yo no te recomendaría que te quedes ahí Pero bueno Como gustes A ver, ¿qué hay por acá? Acá hay balitas Balitas Qué bonito Balas No hay cosas que leer por acá No, no Aquí ¿Qué hay por acá? Ajá Más cosas inútiles A la meche Le dije que no te quedaras en la puerta Pero bueno A ver, ¿qué hay acá? Hay más cosas por acá A ver No Vélez No, ¿verdad? Sí puedo llegar a la puerta Sigo, 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 sigo Sigo Ya está, llegué Está pobre Kendo Hasta lo comieron bien, caray Pero qué gusto de estar en la puerta, tío Me están diciendo No te pegues en la puerta No te pegues en la puerta Y dale con que estar en la puerta Acá va a ser el chiste, ¿no? A ver Creo que por acá hay una plantita Ay Qué gusto de romper las cosas de esos locos A ver Acá hay Balas Lo que no me acuerdo es cómo se disparaba, tío A ver Ay, 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 va acá Está en una buena posición Listo Toma Cómetelo Toma No se haga el chistoso Ah, sí, ya está Ya está muerto, bien Voy a disparar Para arriba Para arriba Para abajo Ok Cargabas el arma con Toma Pasa Cómetelo Ya está Creo que ahí puedo pasar wenn A ver si se iba a levantar otra vez Pero bueno Me caigo nomás Yo sabía que se iba a levantar gak vejala Voy por aquí y vamos por aca si a... a la pelota de basqueto está para mí llegué, llegué listo pasamos vamos bien cómo hago para... ahí está vamos a.. dele balitas ya por aquí nada nada na 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 Nunca hay cosas buenas por aquí. No, acá no hay más basura. Ya, vamos subiendo. Pero sube, pues, 5. Ok, y ahora? Ahí sigue. Ajá. Baja. Ahí hay varios, ahí. ¿Qué? ¿Balas había aquí? ¡Ja! De pura casualidad le doy X ahí. ¿Qué? No diría, acá habían balas. No habían fijado que acá habían balas, tío. Es la primera vez que se me ocurre buscar en la basura. Aquí hay balas. Sí. Ya sabía que por la basura había que buscar algo. Ya, bueno, sube. Este escupe, creo. Este escupe. A ver, no me vais a escupir. No me vais a escupir, ¿ah? Toma tu bala. Ahí está. Ahí está en el piso. ¿Te puedo dar de acá? Ah, sí, le puedo dar de acá. No te levantes. Perfecto, quédate ahí. Cargamos el arma otra vez. Ya. Hay que bajar, tío. Lo jalando. No, no te vayas a pegar. No te pegues. No te pegues a la... Caray, ese pego. Ah, no. Este escupe. Este es el que escupía. Este escupe. Este escupe. Este escupe. Este escupe. Este escupe. Toma, una cabezota. Ahí está. Cabeza. Creo que está muerta. Baja, baja. Ya, baja. Se levanta, tío. No, 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 no. Lo hicimos, lo hicimos. Pasamos, tío. Increíble. Hasta ahora no me han mordido. Ya. Bien. Vámonos. Está los cuervos ahí. Cuervos ahí. Listo. ¿Qué más hay que hacer acá? Hay que seguir de frente. Aquí creo que puede haber balas. Balas, balas, balas. Balas. Balas, balas. Por acá puede haber cosas. No. Por acá, por acá, por acá. Cosas, cosas, cosas. Tampoco. No, no, no. Dale. Ah, me traqué. Entra, entra, entra. Uff. Entramos. Creo que cae un zombie. Dos. Viene, 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 viene. ¿Dónde está? Se arrastra, se arrastra, se arrastra. Ahí está. Toma. Cómetelo. Creo que está ahí va. Acá viene otro. ¿Dónde está? No lo veo. Pero lo escucho. No te me acerques, no te me acerques. Quédate ahí. Ahí. No te hagas el gracioso. No te hagas el gracioso. ¿Está vivo? Ya, listo, al fin. Se quedó tieso. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Casi no tengo mucha práctica jugando con el... Este juego casi... Este juego lo jugaban con el teclado, me acuerdo. No lo jugaban. No, esa es la... No, espera, espera. Sí. Se podría decir que esta es la... La primera vez que lo juego con un mando. Generalmente lo juega con el teclado este juego. Ah, ¿qué pasó? A ver, entonces... Después sí quiero lanzar. No, no. A ver. Ah, ya, ya. Si me equivoco de botón. Con X corres, adelante, sí, sí. Y con este disparo. Ya, acá. Lo tengo. Creo que voy a cambiar las configuraciones de las... De las teclas luego. Acá había una cosa. Acá había cosas para poder... Había un archivo, me parece. No lo había. No había un cuaderno, creo, por aquí. Me parece. Ah, acá. Creo que acá está... Nada. Qué raro. Parece que había un archivo. Un archivo sería por aquí. Ah, Dris no sale de vida. Claro. Están todos muertos, amigo. Todos están moribundos. Moridos. Acá. ¿Tú tienes algo? Un poco. No, no hay nada. Acá debería haber un papel. Bueno, no hay nada. Ya, ok. Ok, ese conductor, ¿no? Señor conductor, ¿cómo está? Acá van a ver como... Acá van a ver como cinco o seis. Me voy a poner ahí afuera. Ya. Ahí viene uno. Este lo tengo que chingar. Sí o sí. Ya. Si está en el piso. Estoy en el cubico de acá. Ahí, 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 ahí. Ahí, escucha Lola. Lola. Pasamos, pasamos, pasamos. Pasamos. Pasamos, tío. Ay, la mierda, están afuera, tío. Tanto zombi de mierda, por eso hay. No creo que rompan la puerta. Listo. Ahora por dónde tenemos que ir. A ver. No cuenta. ¿Hay uno delante de mí? ¿O está por acá? Porque no escucha nada. Es que el punto de casa en ruido. No dejan escuchar quién está al frente. Ah, viene de allá. Ahí está, ahí está. Ya lo vi. Ya lo vi. Ahí viene. Ahí viene. Voy a meter un pepazo. Toma. Toma tu pepazo. Ay, me engañas todavía. Estás despierto. No, 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 no. Ahora sí te moriste. A ver. Ahí está, bien morido. Vamos. Creo que por ahí, por donde se vive, hay hierro, me parece. Pero bueno. Voy a bajar. Baja, baja. Acá. Acá puede haber cosas. Papeles, algo. Nada. Sube. Acá creo que hay hierba. Aquí, aquí. Escuta. Ajá. Así no me está fallando la memoria. Acá. Y por acá creo que hay más hierba. Hierbita, hierbita. Necesitamos más hierbas. Hierbas. Necesitamos hierba. Mucha hierba. Acá no hay nada, tío. No, no hay nada. Ya, acá. Acá. Hay un zombie que está dando vueltas. Creo que hay hierba como está. Por si acá. Ahí. Le debería meter sus pepasos. ¿Por qué no? Por no. Dispariciar las balas. Por allá está. Por allá se ve, ¿no? Zombie. A lo lejos se ve el zombie. Sí, sí. Está por... Está muy lejos. Ya. Vamos, vamos, vamos. No voy a perder el tiempo con un zombie. Pero yo creo que por allá había hierba. No estoy seguro. Me parece. Pero ya tengo una hierba ya. No creo que tengan este vano por el momento. Ya. Ya estamos en la comisaría. Avánsame. Ya. Abre la puerta. Llegamos. Ah, qué locazo. Acá. A ver. Por acá se puede ir. Pero que no. Tenemos que ir a hablar con Marvin. La ruta cerrada está bien. Hay que hablar con Marvin. No hay hierbita. Por acá hierbita, 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 hierbita. Nada de hierbitas. Ya, bueno. Caballero. Vamos. Hay que hablar con el loco, Marvin. Aquí primero la... Creo que ya se puede borrar el juego acá. Ah, acá hay balas. Balitas. Qué bonito. Tenemos balas. Acá hay un reboot. Queda acá. Tinta. Tenemos tinta. Cierra, pero... Ya, cierra, cierra. Ya, ¿qué más hay acá? Aquí, ¿qué más hay? Necesitamos... Están cerradas las puertas, ¿no? Sí, ¿qué? ¿Ya abrí? Abrí algo, ¿no? Estás usando la computadora. Claro. Ya. Hellside doors cerrada. La puerta puede ser abierta por... Ah, claro. Necesitamos una tarjeta. Sí, sí. Me estaba olvidando de esta. Bueno. Ya, bueno. Vamos a buscar la tarjeta. Creo que Marvin la tiene. También irá. Ay, no. Aquí hay un reboot. Este es. Vamos a buscar a Marvin. Sí, sí. Busquemos a Marvin. Marvin. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Se parece a Will Smith, ¿no? ¿Quién eres? Oh. Debes ser el nuevo hombre. Leon. Lo siento, pero... Parece que tu partida... Ha sido cancelada. Cancelaron la fiesta, tío. ¿Qué pasó, man? Aún dos meses hace... ... había este incidente... ...de involucrante a zombies... Zombies, zombies. En una mansión... ...locada en la fuera de esta ciudad. Chris... ...y los otros miembros de Star's... ...discoveron que... ...Umbrella... ... estaba detrás de todo. Umbrella estaba detrás de todo. Estaban descargados de la verdad. Han risqué sus vidas para revelar la verdad. Pero nadie les creó. Nadie les creyó. No tiempo después de eso... ...todo esto... ... empezó a suceder. Todo esto pasó a ser. ¡Aguanta! 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 ¡Vamos tarjetita. ¡Vamos abrir puertas! A ver, servicio de puertas, la, 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 lo que ha hecho que la puerta, la carta aquí, ¿Quieres usar la blue card aquí? ¡Claro! Ya está, ya está abierta, ya está abierta, ya está, vamos a tirar una guardada, vamos a tirar una guardadita, ¿Quieres escribir tus progresos? ¡Claro que sí! ¿Memory card 1? ¿Memory card 2? ¿Dónde quieres guardarla? ¿Dónde puedes guardarla? ¡Guarda, guarda! Listo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ya guardamos juego. Voy a investigar por acá primero. Listo, vamos por acá. Con ganas a mí. ¡Amá! Creo que no vi meterle por acá primero. Creo que acá hay un montón. A ver, para que se escucha un montón de pasos, tío. Ya está, viene, viene. Cómetelo. ¡Cómetelo! 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 embarrassing. ¡Cómetelo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Hala mierda! ¡Hala chingada, tío! Creo que acá hay uno más esperando Claro, pero acá no era para venir con pistolita Creo que era para venir con escopeta Espera a que me vaya para el otro lado ¿Me mata o no me mata? A ver cuánto me queda de vida Ah, estoy bien, no me tocaron mucho Pero sí me dieron mis dos mordidas ¡Qué tan cagantes tienen estos! ¿Cuántos le doy? ¡Cuatro! Ya está Acabamos con todos ¿Cuántos habían? A ver, acá hay uno Acá hay dos Tres Cuatro Creo que hay un cinco Por algo que no se ve muy bien Ah, bueno Parece que Hay una oficina adentro Sí, sí Ya, bueno Ya limpiamos camino por acá Por si acabamos cargando el arma Ya Listo Por acá, la siguiente vez Tengo que venir con escopeta Sí, sí Ok, hay teléfonos ¿Se pueden llamar? No, no se puede llamar a nadie Ok Por acá creo que hay uno más A ver A ver, acá hay hierba Ah, acá ¿No hay hierbita? Listo Acá ¿Qué es por acá? Nada malo No funciona, ¿no? Acá Porque hay basura Vamos por acá No, creo que aquí hay... Aquí van a haber más zombies creo Van a haber cinco comiendo su cadáver No, por acá no hay nada que tenga que hacer todavía No, acá hay dos zombies No, acá hay como tres No lo voy a dejar para después Sí, porque acá no tengo nada que hacer en la zona Todavía, ¿no? Ya, entonces simplemente hemos venido a limpiar camino Ya, ya limpié camino por acá A ver Estos zombies son... Ya desaparecieron los zombies Ya creo que por acá podría ser algo también Pero aquí hay como cuatro ¿Cuántas balas tengo? A ver... Hay uno 18 Pero creo que mejor voy por el otro lado Ya está, ya limpié por aquí Vamos por el otro lado Por el otro lado creo que hay un jiker Eh, hay uno de esos Acá 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 hay un cubar de notas Un morándum, bla 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 Dice aquí, bla 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 Se mueve el equipo durante la... Mmm... Mantén los cuatro dígitos Ta-ta-tan, ta-tan, ta-tan Ah, ya 22, 36 Sí, sí, ese es para el caja fuerte Ah, ok Que más de boca A ver A ver Nos dejamos la in-reboot Nos dejamos el cuchillo Sí, creo que por ahí está bien Sejamos las cuatro Ya Por aquí Creo que hay balas No Ya, no, no Si puedo llegar con otra piscina, no Ya Ya Personas desaparecidas Creo que hay... Aquí había algo para sacar Está cerrado, no tengo ganzúas Ya Me cuesta mover un poco todavía Pero bueno, es cuestión de costumbre Ya Ya Vamos acá Ya 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 Vamos acá Hay, 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 hay... Hay algo Ah Acá Perdí la cabeza a alguien Esto hay que poder, hay que poder este... Hay que activar acá para que las... Tapar las... Para que... Hay una protección contra las... Hay una protección contra las... Para las ventanas Pero no lo tenemos todavía La cabeza está perdida Tengo que llegar a la puerta Tengo que llegar a la puerta Si puede llegar a la puerta A ver... Ahí Puerta Cerrada, tío Otra Está la sangre cayendo Está la sangre cayendo Qué buena ¡Ah! Llegué... ¡Húf! ¡Qué champa ha sido eso! ¡Ale miércoles! ¡Nas champazas ha sido! Venga, vamos por acá. Por acá me van a dar un buen susto. Está bien, vamos a ver espacio, vamos a ver espacio. Estas las maderas... Había estado por acá tratando de impedir el paso de algo. Bueno. La música es muy intimidante. Siempre le he tenido un aprecio a la música de Resident Evil. ¿Qué es esta vaina? Te van a atacar. Comunicaciones fue destruidas. Contáctanos desde afuera. Rescatar a los sobrevivientes. Permiden el desastre. Talala. No sé. Incidentes sin resolver. Ataques. Decisiones para reubicar las armas. Desafortunadamente esta decisión fue hecha extrema. Difícil para localizar todas las comunicaciones. El desastre. Ya, hay un almacén en la parte subterránea. Ya, la persona a cargo... Almacenó al equipo en ese sitio. Ah ya, y la persona que tenía la tarjeta, pues se ha perdido, ok, listo, ah, así, creo que este tal David Ford aparece luego ya en el nuevo Resident, me parece, que lo parten en dos al tipo con una puerta, o algo así, ajá, esto, vamos, bueno, nos contó algo más o menos de lo que había pasado antes de que nosotros viniéramos por acá, que la cosa se puso muy fea, y que los zombies estaban por todas las partes y eran imparables, creo que por acá hay cosas, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por acá hay unas pezis, acá hay pezis, no, acá hay maquinitas, no, no, acá no hay nada más, a ver, ya, ya, creo que en el escritorio puede haber algo, a ver, no, no hay nada, acá creo que hay cosas, aquí, cuando juegas con Jill creo que acá hay cosas, no sé, pero acá no hay nada, tío, acá hay un mapita, creo que por aquí hay balas, ajá, sí, bien, que me hacía falta vamos a ir por acá ah, la pintura pues listo, sacrificio del infierno, claro vamos a encender esto no sale la joya listo, tenemos joya bravo, agarra la joya pues, tenemos la joya, acá, tenemos la joya, sí salgamos de aquí, no hay nada más que hacer acá vámonos está buena la música, siempre me gustaron las músicas de Resident Evil ya, ahora, tenemos que ir por el otro lado listo, acá me van a salir un montón de zombies sí, ya sabía ya caray cae, 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 para poder ir por allá por si acaso, una curada, pues no vaya a ser que me den una mordida de más y la canción, güey ya, ahora sí acá me los tengo que chicar a todos ahora sí, estoy en buena posición, ahí no más tres, 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 tres Por si acarcaramos el arma Ya, listo Pero ya no hay nadie más Ah no, si está Qué gracioso que está allá por allá ¿Que no te vas a mover? Acá estoy Aquí, ahí Ven, ven, ven acá Lo que pasa es que vienes Esta puerta no la puedo abrir, ¿no? Necesitamos una llave, ya, acá Vos Ves, está loco ese zombi, está Está, está, te aguanta más Ya está Si hay unos que aguantan mucho más todavía Son, 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 son super zombis Ya está Acá hay una hierba, creo No Acá hay hierbas Sí, acá Hierba, hierbas Justo que me hacían falta los hierbitos Ya está la hierbita Otra hierbita La luz No hay nada más, ¿no? Papeles Acá hay un mapa No dejes la La, el cuarto de, el cuarto oscuro Con la puerta abierta Nada bien ¿Cómo crees que lo voy a dejar abierta con tanto zombi aquí por acá? La musiquilla, la musiquilla, tío Esto de acá no se puede abrir hasta que tenga una llave Especial, claro No hay nada, 15 minutos Acá hay, hay un reboot No, no, sin reboots Ya no ¿Quieres guardar? No, todavía, todavía No Aquí, por acá viejo A ver Nos vamos a dejar Acá tengo mi reboot Acá está mi reboot Ya Nos dejamos Una de estas También la vamos a dejar Ya ¿Qué más hay por aquí? Creo que hay más cosas por acá Acá hay un memorándum Más palabras Más este Reporte 2 Batalla Perdimos cuatro hombres Blablabla Incluido David Ya, perdimos a David Listo Aquí dice que El camino Ajá Hay un camino Bajo el precinto Por las Por el desagüe Ya Claro Hay un camino de escape Una ruta de escape Ya Acá Pero no sabemos que podemos encontrar abajo Ajá Listo Necesitamos una llave Que está en la oficina oeste Las criaturas son inteligentes para encontrarnos Así que Rezo por que la operación del reporte ayude a alguien a encontrarla Elliot Edward Oh, Elliot debió ser otra vírtima se convirtió en Elliot Nos dejó una cartita Creo que acá también hay cosas A ver Acá hay balas creo Ah, sí Habéis no me fallado la memoria Ya estamos Tenemos más balas Ok Tenemos que por acá Creo que el cuarto escudo Acá debe haber Acá debería haber un zombie Para que nos Este Nos saque un Un Junk Un Junk Escario No, acá no hay nada que hacer tío Vámonos Me voy a arriesgar a no abordar juego Vamos a arriesgar Ya, vamos Arriba No, acá no hay nada que hacer tío No, acá no hay nada Vamos Ya, está muy bien Ajá Esta puerta no se abre Yes Aquí hay que hacer la cosa A ver Me parece que Teníamos que poner Esta Esta creo que va Para el otro lado Esta de acá Tiene que ir para allá Ok Pégate Ok Empuja, empuja Vamos Estoy acá Ahí creo que va Vamos, peligro Empuja, empuja Ah Un poquito Ahí está Ahora hay que pegarla bien a la pared Ya está Y esta de acá Tenemos que ir por verlo para allá Supongo que pude haber puesto Esta de acá La pude haber puesto más cerca Pero bueno Es que me gusta más que la otra Este para el otro lado Vamos Este va para acá Ahora hay que pegarla bien a la pared Ya está Ahí Levanta Un poco más Ahí Ahora Esta de acá Un poco más Más a la derecha Ok Este más para acá pues Ahí Un poquito Un poquito más Mucho Pero bueno Creo que ahí puede encajar No, no encaja Nada más Ahí un poco Acá Ya está Tenemos otra joya Ya está Tenemos otra joya Acá Ahora hay que ir por aquí A encontrarnos con Claire Creo que por acá hay algo No Acá Acá no Ahí viene Ahí viene el zombie ¿Viene él o los zombies? Ahí hay uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Acá se cayó uno ya Me falta el otro A la cabezota Dale A la cabezota Acá van las balas Hoy Ya está Oh ¿Qué? ¿Hay tres? Tengo que limpiar el camino igual Tengo que chicar algo así ¿Qué tal aguanto? Uy Este es súper fuerte Este es súper fuerte Ya era hora ya ¿Para sumar eh? ¿Los zombies no dan balas? No, ¿verdad? No, esto no da nada Todavía me quedé sin balas Eso que estuve encontrando balas No es normal que no se No me No desperdicié las balas Al principio del juego A la comisaría Llegué con 70 balas Y conforme iba avanzando Encontré más balitas Casi aún así Ya me estoy quedando con Con 18 y 15 Son 35, 13 33 balas ¿No? Hasta que Bueno Ojalá encontremos más balas Por acá ¿Qué tal la aguante? Estos zombies Algunos zombies ya aguantan Te aguantan hasta 7 balas ¿Qué es eso? Que llegue primero ¿Y Clem? ¿Clem? Ah no Ok vine después Pero Dice que estaba acá Ya Aquí creo que hay cosas Ah Trofeos Hay una foto De los stars Ah ¿Qué tal la fotito? Ahí está toda la gente De los stars Qué bonito Bueno ya No hay un estado Por acá Buscando cosas Esta es la maldita gringa Creo que acá hay cosas Acá hay balas Me parece Acá hay piezas de arma ¿No? Replicando Aquí hay una impresora Aquí hay una impresora Esta impresora no No funga con Tornillo Aquí hay más basura Aquí hay un cuadernillo Ah qué bonito Dereo de Chris Bueno acá sabría que Está investigando Después de la investigación En la mansión Todo el mundo se convirtió Se movió a zombie Los employees Umbrella Main people Ah ya Umbrella de amplio A mucha gente En la ciudad Y parece que está corriendo Las acciones Estoy corriendo Me estoy quedando sin acciones Algo así En el azar En forma aleatoria Perdón Dice aquí que Con la ayuda de Gin y Barry Finalmente obtenimos La información del virus Vital para este caso Ah ya La investigación del G-Virus Ya Listo Se fueron a los cuarteles generales De Europa Listo Ahí se quedaron Ya Es todo lo que sabemos Que se largaron a Europa Ya Ahí está la medallita Acá Claire ¡Leon! S色 Bueno Le traigo el diario There's no reason For us to stay Any longer than necessary Let's split up Look for any survivors and get out of here. Y nos vamos, tío. Nos vamos. Nos vamos, tío. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. Toma tu radio, muchachano. That way we can keep in touch if anything happens. Ya, con la radio nos vamos a comunicar. Man, ya. ¿Qué más por acá? Fa, Gustav. Por aquí no hay nada. Acá hay una boina. Y acá. Ajá. Y por aquí. Acá creo que hay curas. Acá, justo lo que me hace falta. Ya, acá. Ya, acá. Me parece que había balas también, pero no las encuentro. Venga, radio. Escopeta, tío. Cabra. Acá. Acá. Cinco tiros. Yo me acuerdo que había balas. Pero no, no las encuentro las balas. Aquí estaban las balas. No. No. Pues no, no hay nada más. Vamos. Bueno, vámonos. Ok, ¿y quién se va a quedar ahí? Bueno. Bueno. Ya se fue ya. ¿Qué te va a perder? Bueno, hay que hablar. No puedo creer lo que está pasando en esta ciudad. Sí. Ok. Muy bien. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya, tenemos las joyas. Tenemos joyas. Tenemos escopeta. Ah, ya. Tengo que ir ahí. Sí, sí. Ya sé dónde tengo que ir. Ya, vámonos. No voy a ir a poner todavía las, este, ¿cómo se llaman? Las joyas. Es que las voy a dejar por acá. Las joyas. Estamos acá. Ya, la joya. Voy acá. Voy acá. Ya, esta cosa. La dejo también. Listo. Vámonos. Ya, vamos por acá. Sí. Hay que regresar. Escucha. Por acá va a estar el Likker, me acuerdo, ¿no? Sí. Ese condenado Likker va a estar por ahí dando lata. Por si acá. Si tengo que pelear con él, le tengo que meter sorpetazos. Está del otro lado, me parece. Alá, los mんでje. Alá, la minte. Qué loco. O sea, la chistosa. Pégate de la pared. Claro, pues también Queriendo meterse, pesos locos Acá va a ser la baña Acá hay hierbita Despacito, despacito, despacito No me escuche, no me escuche Despacito Ahí está Así había hierbita, mira Despacito, despacito Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Está mirando para arriba Voy a suponer que está arriba Voy a correr como loco Y la puerta ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre! Ya Lo logramos, tío No estaba arriba el desgraciado Lo está mirando para arriba, Leon Ya bueno Ok Listo Ahora Ahora Tenemos que poner la joya Acá creo Una condenada joya ahí pues Sí, sí, el unicornio El unicornio Ponemos el unicornio Tenemos llave Chévere Allá del precito Acá Vamos Ya Ya, este Tenemos llavecillas Voy a dar una mirada por allá Sí, porque por allá está el níker Tengo llave Tengo que regresar y irme por el otro lado ¿No? Recuerda dar una mirada por acá Antes Ya, vamos a dar una mirada por aquí Por allá habían zombis, ¿no? Ya, vamos a seguir por acá Ya, vamos a seguir por acá Debe ser champa, tío Ya, quedan cuatro balas No, no, ese no es Es este botón ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está Espérate Espérate Mata No quiero despreciar la otra arma ¡Vamos! ¡Vamos! Esa que se me hace más Ya me hirió ya Espérate Me hiciera ver No 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 Ya estás, es el otro, adivina ya. No, no, ahí estás. Ya, no hay balas mamá. Creo que hay cosas. Ven para acá, le puedo dar de acá. Así le puedo dar. Tres, cuatro, cayó. Se levanta. Uno, dos. Y ya está, ¿no? Ya. Ya está. Hay un papel, pero no. Creo que por acá hay in-tribute. Siempre hay in-tribute. Ya. Hay in-tribute. Pégate pues. Ya. Ya, dos in-reboot. Pero, ¿qué más hay? Creo que por acá hay cosas. ¿Cuál era la combinación? 22, 32 creo que era. Ah, acá está el otro lado. Es dos mesitas. Están los zombies malos. Creo que por acá también se puede abrir cosas. A ver. No, acá no hay nada más. El zombie está medio raro. Ese que está ahí. Si me acerco mucho a él, me da una mordida. Más seguro. Ya. Acá. Era 22, 34, 22, 32. No me acuerdo. A ver. 2. 2. 2. 2. 4. No. Entonces, 22, 32. No, no. Me equivoqué. Ah, vale. Acaba ayer. Fa, fa, fa. Ya. 22. 32. Creo que era la cuestión. No. Déjame olvidar cuál era la clave. A ver. Archivos. Police memorandum. Ahí está. 22, 36. Caray. Esa era. Algo así era. Caray. Vamos a algo de acá. Ahí está. Caray. Esa era. Vamos a algo de acá. Ahí está. 22, 36. Ya. 22, 26. Listo. Muy bien. Tenemos. Bala de escopeta. Correcto. Qué más. Y un mapita. Ya está. Tenemos un mapita. Ya estamos. Aquí. Creo que hay. Hierbitas. Hay una hierba. Creo que hay dos hierbas acá. Sí. Pero no puedo cargar más objetos. ¿Cómo de que no? Se puede. Si se puede. Todo se puede. A ver. Hagamos. Una mezclita. Ahí está. Listo. Y cargamos esta. A ver si se puede. Ya. Qué más hay acá. Creo que hay balas también. No. Ya no hay nada más acá. Acá no se puede ir todavía. Porque no tengo la llave. Ya. Acá. Acá hay un cadáver. Que tiene balas. Sí. Tengo unas balitas. Por acá hay hierbas. Acá hay hierbas. Estas. Ya. Voy a tomar esta. Voy a mezclarlas. Y. Tomo una de estas. Ya. Sí, sí. Ahí está. Lo que no me acuerdo es qué era. Qué. Qué. Se ve aquí. Ahí dentro. A ver. Ah, sólo voy a investigar. Nada más de curioso. No. No se puede. Hay que abrir el otro lado. Ah, bueno. Ya, entonces hay que regresar Ustedes se fueron los zombies Ese es loco mueve la cabeza nomás Por otro lado podría limpiar camino yo no? Oh no Creo que ha caído el zombie nada más me parece ¿Cuántas balas hay en acá? Tengo... Ya caballero Puedo limpiar camino aquí Tres Dedic Cuatro Cinco Cinco balazos Dedic para que se caigan No hay una más todavía Acá hay dos pero, dos más Creo que a veces como no se escucha caminar no sé dónde van a venir Vamos que los escucho, tienen ganas de avanzar Ah... Ahí viene, ahí viene, viene No veo, no veo, por dónde va, por dónde viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cerca, cerca, cerca de acá Agua Ya que estos zombies se toman su tío para avanzar Acá, tal vez si me pego a la puerta Acá Acá Tal vez tenga ganas de avanzar más rápido Hay una mujer ahí Hay dos Hay un zombie hombre y un zombie mujer A ver si giro así Miren ese, dando vueltas Qué bacán Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Dos Tres Cuatro ¿Cuántos hay acá aún? Allá van tres Allá van tres Tres zombies No me dan nada Nada, 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 nada De balas A ver esta tía cómo la voy a esquivar Si me pego para acá Si me pego así Me pego para acá Se puede esquivar esta vez Tal vez, tal vez se puede esquivar A ver, a ver Ahí Uff Uff, uff, uff ¿Cómo puedo esquivar eso? Ya está Acá A la michi Está cerrada Ya No la puedo abrir Acá hay alba roja Alba roja A ver Creo que acá hay un líquero No me conviene entrar A ver A ver Esta no se va a poder abrir ni de vainas No Ya, no la puedo abrir Pero esta sí la puedo abrir A ver Acá no hay nadie Acá Acá A ver Veamos Acá hay un interruptor creo O no No hay nadie 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 No, no hay nada más, cara, no puedo salir. Ya bueno, vámonos. Me llevaría esta roja también. No, no me la puedo llevar. Se queda ahí entonces. Vete a la zombie. Tal vez paso por acá. Pude pasar, tío. Vámonos. La dejo ahí viviendo porque no quiero gastar balas todavía en ella. Aunque no sé si dejarla así sería lo más humano posible. Era que la meta supe paso para que no sufra más. Pero bueno. Creo que hay. Caray, me atraque otra vez. Acá. Hasta. Ya estamos. A ver, este, aquí y por acá. Ya. Ya, ok. Aquí vamos dejando cosas. Vamos dejando. Ya. Esta también la voy dejando por acá. Ya. Por acá ya la puedo abrir, esta puerta. Puerta, digo, esta cosa de acá. No, aquí. Balitas. Y bien que me hacían falta. Porque ya no tengo. Ya. a ver... A ver que más necesito acá. No, 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 no. Nada más. Es todo. Ya, vamos al otro lado, entonces. Ya, vamos por acá. ¿Qué fue ese ruido? ¡Chumas! El Likert todavía está aquí. Claro que... ...un talese desgraciado. Lo escucho, pero no lo veo. Si me pego a la pared y corro... Bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a la izquierda a la derecha, izquierda a la derecha. Me pego a la pared, derecha a la izquierda, bla bla bla. A ver, voy a tratar de... Quiero que está por acá. No, no creo que esté por acá. Está todavía en la otra pared. Vamos despacito, vamos despacito. Mira, despacito me muevo, acá. Así, despacito, despacito. Despacito, despacito, despacito. Despacito, despacito, despacito. 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 Ahí está. Muy despacito. Despacito, despacito, despacito. ¿Puedo correr hasta allá? A ver, corro a la pared. Derecha a izquierda. Pero hay una puerta a la que quiero entrar. Si lo cargo, me lo cargo. Uy, hice demasiado ruido, tío. Ahí. Espacio, espacio. 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 Ya que estoy por acá puedo hacer cosas todavía, después pruebo ese asunto de esa puerta de allá. Creo que ni podía abrirla, es otra llave me parece. Esta llave de acá abre la puerta que está para acá no me parece. Vamos a ver si es como digo. Es que no quiero desperdiciar todavía balas, no tengo tantas balas como para poder cargarme a los leakers. Ya, la llave que tengo... Es por acá. Creo que esta llave que tengo abre esta puerta que está acá. A ver... Claro, es de irte acá. Esta va bien. Ya sabía ya. Acá se van a estar comiendo a uno. Ala, p***. ¿Cómo paso? A ver, para acá. No, era que ir para el otro lado pero... Acá hay balas, acá hay balas. Hay que abrirla, ya sabía. Balas. Bien. Ya tenemos balitas. A ver, vamos a darle de lejos con estas pero... Caray, ¿qué pasó? Ah, no, se me hace cargar el arma. No. A ver, vamos a ver. Ya, listo. Dos balas. Y... Ahora, equipamos esta. ¿Cuántos mate? Dos creo. Este es el tercero. Ese debió ser... Ese que estaban muriendo era un sobreviviente. Tenía que rescatar. Tres, cuatro, cinco... Ya estamos. Claro, eso es lo que debió haber pasado. Ya, listo. Caray, me equivoqué el botón otra vez. Ya vamos. Claro, este de acá era uno de los sobrevivientes que había que rescatar. Pero ya lo habían chapado ya, desgraciadamente. Ya no se puede hacer nada, eh. Ah, se lo papearon bien rico, ah. Ah, su madre. Pobre güey. Pobre tío. Justo cuando veníamos a rescatarlo. Acá... Ah, no, ya fue. Ya fue. Acá había que abrir una cosa. Ah... Bueno, no importa. Acá había una mejora que tenía que abrir. Creo que hay otra... Otra smart key por ahí. Ya no. Acá había un puzzle. A ver, vete. Cha chao. Hay una hierbita roja. Creo que puedo... Caminar con esta. Vamos. Hay que subir arriba. Aunque no me acuerdo cómo era ese puzzle. Tengo que verlo bien. Ya, acá. Por aquí hay un papel, pero también me parece. A ver... No, ¿verdad? No hay nada. Nunca reto. Por aquí hay un papelito. Papeles, papeles, ¿no? Papeles, papeles. Nada, nada. Y me caigo. No, no hay nada acá. Ya estamos. Vamos. A ver. Vamos a ver si se soltó. Ya. Uno, espacio. Otro, otro y espacio. Ya. Alineado a la derecha. Dejado un espacio. Juntos y espacio. Ya, creo que lo tengo. Ya. Entonces... Que sí. Hay que salir por acá. Hay que poner ese botón. ¿Es una switch? ¡Claro! Ya. Entonces... Vamos por acá. Entonces este de acá está bien alineado. Este está bien alineado. Entonces... Me parece que... A ver... Está bien alineado. En este lugar. Este tiene que ir más allá. Me parece. Ahí tiene que avanzar. Ahí. Y... También, ¿no? A ver... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Afre! Ok. Derecha, vuelve derecha. Derecha. A derecha. ¿Verdad? No. 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 A ver... Azul... Amarillo... Amarillo... Azul... Amarillo... Amarillo... Ah, ya... Azul, amarillo... Amarillo... Azul, amarillo... Ah, ya... Los del centro son... Amarillo... Azul... Amarillo... Azul... Los del centro... Entonces... A ver... Claro, entonces te faltan capos... Este... A la izquierda... Amarillo... Azul... Azul... Este que como algo también... A ver... Listo... Claro, que azul... Amarillo... 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 Azul... Y ese es el 9... Listo... Le damos por la fichita... Este... Me estaba olvidando... Comer este puzzle... A ver... Tampoco es que sea complicado... Pero... Es que la memoria falla... Agarramos la fichita... Agarramos las tolas... Las fichitas... No vamos... Vámonos... ¿Era huracán? Ah, no, no. No hay que subir. Ah. ¿Ves huracán? ¿Había cosas, creo? No, no me cae en nada. Eh, no pasa nada. Vámonos. Ya está. ¿Qué es eso? Dos, tres, cuatro. Aléjate, aléjate. Ya está. Mancha el piso. Sí, mancha el piso. Ahora hay que ir por otro lado. No se ve nada, tío. Es... cuatro. No mancha el piso, este loco. Aaaaah. Vamos a ver. Vamos a ver si te paso o lo dejo ahí. No, sí está. Está manchadito el piso, tío. Acabo de hacerla chistosa, tío. Ah, acá hay una escalera, tío. Sí, sí. Presiona. No, no. Acá ya conectamos la parte del primer piso con el segundo piso. No hay que ir. No hay que ir. Vamos a ver los zombies. ... Aaaaaah. Ustedes lo tenía justo enfrente ya. A ver, espera, espera. No, 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 ponte pa'ca Aquí, aquí Sigue, aquí estoy, atrápame Acá estoy, acá estoy, acá estoy, mira, mira, acá estoy Estoy justamente aquí Vamos, 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 vamos Pégate más, pégate más, pégate más, pégate más Pégate más Acá, acá, acá Acá estoy, acá estoy Ahí Ya estamos ¡Ah! ¡No jodas! ¡Qué, qué! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Espérate Ya, caballero, pues No me quedaba otra Bueno, aguanta, aguanta, aguanta No puedo, güey, ahí hay No me quedaba otra No me quedaba otra Era bien difícil para poder maniobrar entre dos Bueno, dejo uno vivo Porque no quiero gastar tantas balas con esos Ah, pues Ya Pues acá hay nada más que hacerlo Salvo Meterte acá Ya está, llegamos Hay otra Smart Key Bien Pero ahora ahora la puedes Aquí la voy a utilizar para poder ir a la mesa que está por allá Ya Entonces, vamos dejando cosas ¿Qué dejamos? Esto no lo voy a poder usar Todavía Ya Este de aquí Lo necesito Esta llave puede ser que lo necesite Esta La vamos a dejar acá Puntamente No, la voy a dejar acá Voy a guardar en reboot Voy a guardar juego Ahí ya Pues vamos a guardar juego Aguanta, pero ¿qué? Acá tengo que ir Acá Acá todavía hay más en reboot O no, a ver, a ver Aquí hay cosas creo También de paso A ver No Son magazines Y revistas Aquí no hay nada más Acá Acá hay un papel Papel, digo este Este es el diario de la secretaria Ya Alalala Aprendimos Que el jefe encontró Alalala Furioso Juro que el chico Estaba a punto de pegarme Ah, porque estaba Estaba quitándome su loco Ya, listo Importante que No debería colocarlo Afuera Ah No toques la estatua Listo La estatua es muy valiosa Así que por eso le quería pegar Hay items muy raros Ya Vale muchas Mucha plata Muchos dólares No sé qué Es el gran misterio Alalala Listo Otra Ah ya El Irons Compraba muchas pinturas Y Estatuas caras Pero le gustaba que Que la comisaría estuviese Como si fuera su Su casa Pero Coleccionaba muchas cosas El loco Es un gordito Muy simpaticón El jefe Irons Ya bueno Por acá hay una Un río Ahí está Ya tengo siete Acá La vamos a utilizar una Para poder dejarla hasta acá Esta prueba O este gameplay Vamos a ponerlo por acá Mi guardada Vamos a colocar uno Acá Ya Ya guardamos Pues ahí lo vamos a dejar Hasta otra siguiente prueba Otra siguiente oportunidad Para jugar este juego Bueno Me gustaría probar otros filtros Creo que Que no se ve mal pero Como que Se Bueno Lo veo un poco raro Pero bueno Se ve bien Se ve bien El personaje Pero Como que Creo que estaba mejor Con mi otro filtro Pero bueno Son buenas heridas mías Es cuestión de jugar con los filtros Bien Voy a dejarlo hasta aquí Eh Gracias Y hasta otra Próxima Prueba O gameplay De Resident Evil 2 Con el patito To the station Hasta luego Gracias Hasta luego